¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos los que están conectados y los que están por conectarse y con el auditorio de ingeniería que también está allá en línea. Les agradecemos su tiempo y su espacio. Y también hoy día tenemos el invitado Jefferson Andrade, que también es MVP en Cloud One Data Center y va a mostrarnos cómo es que debemos planificar el camino hacia la nube. Y es la primera vez también que es nuestro invitado en la segunda gira online de Speedcard de Latinoamérica. Bienvenido a Jefferson. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Iván, Iván. Sí, este es un... Iván, qué pena. Ya, tranquilo. Iván, muchas gracias por la invitación. A todos por conectarse a esta sesión. Espero que cumpla las expectativas. Como ya dijo Iván, mi nombre es Jefferson Andrade. Vamos a hablar de cómo vamos durante esta hora a vivir ese paso de migración a la nube. Qué buenas prácticas debemos tener y qué a veces debemos corregir de nuestras prácticas que hemos venido trayendo. Porque cuando todos iniciamos en la nube, normalmente no había una metodología clara o algo estipulado para estas migraciones. Entonces, eso no quiere decir que lo que hayamos hecho anteriormente estuviese mal, pero hoy en día de pronto ya no está bien porque ya hay unas metodologías, ya hay unas formas de evaluar que nos está dando Microsoft. Entonces, dentro de nuestra agenda, pues, lo primero voy a hacer una presentación un poco más profunda de quién soy. Vamos a ver los retos que tenemos al momento de hacer migraciones, qué procesos tenemos de migración, las estrategias y herramientas. Y, pues, todo esto está envuelto dentro de las buenas prácticas que tenemos para migrar nuestras cargas de trabajo hacia Azure. Entonces, nuevamente me presento. Mi nombre es Jefferson Andrade. Soy ingeniero de sistemas. Soy arquitecto cloud en Software One, en Colombia. Llevo más de 18 años de experiencia en el área de IT. Soy MVP. Soy entrenador Microsoft también. He tenido oportunidad de estar en Perú dictando unos cursos de entrenamiento. El MVP lo recibí este año de Cloud One Data Center Management. Es mi primera nominación, el primer award que me entrega Microsoft. Esperemos seguir por esta senda y, pues, llevando conocimiento. Me gusta mucho la participación, el entregar todo lo que adquiero. Pues, es una forma de seguir aprendiendo. Ok. Entonces, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy hablando de los retos. ¿Por qué me gusta iniciar hablando de los retos? Porque siempre que hablamos de nube, las grandes gerencias de las compañías, o compañías pequeñas, o a quien le hablamos de nube, tienen una visión. Van con una ilusión, con un proyecto ya hacia la nube, que a veces no se cumple adecuadamente. Por eso me gusta hablar de los retos. ¿Qué son esos retos? La simplicidad de los servicios. Siempre que a alguien le hablan de nube, le dicen, en la nube tus servicios van a ser más simples. Llévalos a la nube. En la nube vas a tener menos, la SLA va a ser mucho más alta. Llévalo a la nube. En la nube vas a tener mucho menos administración y vas a poder optimizar tus tiempos. Todo eso es la simplicidad para las personas que administran los servicios core de cada compañía. Pero a veces lo que no nos explican, o no hemos mirado un poco, es cómo hago para que esa simplicidad sí se dé. Cómo llevo mi servicio para que sí sea de una manera simple. ¿Cierto? ¿Qué estrategias tengo para que sea así de simple como me lo ofrece? Eso lo vamos a ir viendo durante el transcurso de la charla. ¿También qué tenemos? La migración simple. Nos dicen, sí, claro, mire, la migración es, usted tiene su aplicación aquí, en la parte on-premise, la tienes en el data center 1 de tu compañía y la podemos llevar fácilmente a la nube. Eso no tenemos ningún problema. Todo esto es tan fácil y tan simple si tenemos las herramientas, hacemos los capacity plannings que necesitamos para conocer las infraestructuras, si conocemos a nuestro cliente, su negocio y qué es lo que tienen en sus servidores. Cuando hacemos esto, estos dos puntos se nos van a ir cumpliendo. Y ya vamos a ver cómo, sobre todo para el mundo del consultor, que está en un día a día en cada compañía, cada compañía es una compañía distinta, porque podemos hablar del mundo de banca. Los bancos pueden ser muy parecidos en su forma de ser, como son en Perú, como son en Colombia, como son en Argentina, pero si yo voy y miro, me siento con los bancos de Perú, voy a ver que cada banco es un mundo totalmente distinto. Entonces, debo aprender a conocer a mi cliente, a conocer el core de su negocio, a conocer sus servicios y cómo puedo ayudarlo a llevar a la nube, cumpliendo que sea simplicidad en los servicios y que tenga migraciones simples, fáciles. Todo eso buscando, ¿qué? Un retorno de inversión. Nuestro cliente normalmente siempre busca que al llevar cargas a la nube, va a tener un retorno de inversión de esto que está haciendo en la nube. Esto es muy importante porque a veces fallamos en el momento de evaluar ese retorno de inversión. Cuando miramos esta parte financiera, a veces en qué fallamos. A mí me gusta colocar mucho un ejemplo que me pasó y fue que instalamos una infraestructura gigante en Hyper-V, cuatro nodos, eso hacía de todo, virtual machine manager para administrarlo. Y cuando estamos terminando la infraestructura, no que se van para cloud. Si yo acabo de comprar una infraestructura física y digo me voy para cloud, la empresa, la parte financiera no va a percibir un retorno de inversión porque al fin y al cabo tiene que depreciar unos equipos y tiene que pagar lo que está consumiendo en cloud. Ahí es donde tenemos que aprender en dónde ese retorno de inversión coge valor en cada una de las organizaciones, grandes o pequeñas. Si la empresa en este momento me dice en Jefferson, tengo unos equipos que se van a vencer las garantías, no sé si comprar equipos nuevos o qué puedo hacer. Ese es el momento, ese es uno de los grandes momentos donde ahí sí se va a ver muy rápido el retorno de inversión y se va a madurar muy rápido el servicio. Porque podemos llevarnos esos servicios a las nubes y decirle, señor vea, lo que usted tenía ahí en esos equipos ya no lo migramos, ya es una carga que migramos a la nube y estos equipos ya no tiene que usted comprar nada más, no tiene que comprar licenciamiento, ya puede cambiar su aire acondicionado por un aire más pequeño. ¿Cierto? Podemos reducir el tamaño. Si miramos en los datacenters, cuando se habla, el mayor costo está en aire acondicionado. Eso es algo que no se han podido, digamos que ahorrar, generar un ahorro en ese costo los datacenters. Aún por más que ya trabajen pasillos calientes, pasillos fríos, pero para que tengan ese tipo de pasillos calientes y pasillos fríos, son datacenters demasiado grandes. Entonces, ahí en el retorno de inversión es también de esos pasos en la migración donde yo tengo que saber qué hacer. Ese retorno de inversión también va muy atado al licenciamiento. ¿Por qué licenciamiento? Cuando yo tengo licenciamientos Enterprise con Microsoft y tengo Software Assurance, yo puedo hacer movimiento de ese licenciamiento hacia la nube. Al hacer este tipo de migración y mover mi licenciamiento en sólo el valor de la máquina, me puedo estar ahorrando hoy en día el 49% de la talla que ustedes escojan. Esto es un ahorro, es un retorno de inversión al negocio. Esto va a potenciar la nube porque si me ahorro el 49% en una máquina y así me lo ahorré en 5, voy a tener una cantidad de dólares en mi nube que voy a poder utilizar en otras cargas de trabajo. Y como está la economía hoy en día en nuestros países y como decimos en Colombia, voy a hacer con lo mismo, voy a hacer más. Y ahí el retorno de inversión va a ser mucho más grande porque se están apalancando nuevos proyectos. También, ¿qué tiene el licenciamiento? A mí me gusta mucho colocar el punto de, digamos, a veces SQL Server, que es una de las licencias bastante costosas. ¿Qué pasa si yo compro mi licencia SQL Server y no le compré el Software Assurance, que ya dijimos que nos permite mover la licencia al cloud? Y fuera de eso, el proyecto, entonces, compro una máquina con SQL Server en Azure o compro plataforma como servicio en Azure. ¿Qué pasó con esta licencia que yo tenía? Le invertí 12 mil dólares, 8 mil dólares según la cantidad de Corts que haya licenciado con esa licencia de SQL. ¿Cómo, como departamento de ITE vamos a justificar esas compras? Entonces, por eso el licenciamiento también juega un papel muy importante al movernos a la nube. Hay otro tipo de escenarios, los escenarios cuando trabajamos máquinas Linux. Hay máquinas Linux que por ser Linux, en su estructura son GNU, ¿cierto? Software GNU. Pero hay unos que no son, el core es GNU, pero el soporte, aplicaciones y demás hay que pagarlos. ¿Como quién? Como Oracle, que lo podemos tener en nuestra infraestructura de Azure. Pero ellos trabajan Bello, Bring Your One Licensing, o sea, traiga su licencia. Usted cómprele a Oracle, aquí yo le despliego el sistema operativo, pero usted tiene que traer su licenciamiento. Entonces, yo debo hablar con un especialista de Oracle. Si el licenciamiento que tengo de Oracle en mi organización me sirve para trasladarlo a la nube. O si debo hacer un cambio. ¿Qué debo hacer? Y todo eso a qué nos lleva? A que estamos controlando el costo de nuestra organización. Al controlar el costo, no solo de todo lo que hemos hablado, el licenciamiento para manejar el retorno de inversión, el tamaño, el valor que puede tener el tamaño de máquina, al yo apalancar el licenciamiento en mi Enterprise Agreement con Software Assurance, puedo tener control de costos también como, teniendo monitoreado, haciendo el monitoreo constante de mi infraestructura que está en el cloud, sabiendo si la máquina que yo tengo, que me cuesta 5 mil dólares el mes, de verdad estoy utilizando toda esa capacidad de cómputo. O si debo reducirlo y con una máquina que me vale mil dólares el mes puedo cumplir. O si es mejor montar una máquina elástica. Todo este tipo de cosas hace parte de esa planificación y ese camino que vamos a tener hacia la nube. Entonces digamos que estos son los grandes retos. Que las personas que vayan a hacer movimientos, o gerenciando un proyecto, o siendo el consultor que lo ejecute, o siendo el consultor que acompaña desde su organización a la persona que lo ejecuta, deben ver en su día a día. Saber los temas de costos. Mirar, hay un punto muy importante que nosotros a veces cuando comparamos el retorno a inversión y queremos llevar nuestras cargas a la nube, decimos, me va a llevar el servidor de SQL y solo digo, sistema operativo y licencias, es lo único que yo comparo. Pero no, cuando yo lo tengo en on-premise tengo que validar garantías de mis servidores. Tengo que validar la fuente redundante que tiene mi servidor y el doble consumo de energía que tiene. Debo validar los especialistas que debo tener para tener esa aplicación. Y ahí con todo eso, sí comparo cuánto me vale la máquina en Azure y cuánto me vale en on-premise y van a ver que sí vamos a tener un retorno válido de inversión. Viendo estos retos, que son los retos que se van a asumir durante mucho tiempo, mientras estemos hablando de que estamos viviendo una era híbrida, donde ya el cloud no es una opción, ya las formas están siendo cloud. Estuve leyendo hace poco un estudio de una entidad europea, transformación digital, y se espera que para el 2027 ya todas las compañías sean nativas digitales. O sea, que ya su carga de trabajo sea en la nube y toda su transformación ya esté dada. Pero por ahora, hoy en día, nosotros estamos viviendo transformaciones, estamos rompiendo paradigmas también cuando vamos a encontrar estos procesos de migración. Y lo mejor para hacer, poder romper estos paradigmas y poderlos mirar, es tener las herramientas y tener los procesos claros de cómo los fabricantes están haciendo sus cargas a la nube. Y en este caso vamos a hablar de Microsoft Azure. Vamos a hablar entonces ahora de los procesos de migración. ¿Cuáles son esos procesos que nos dice Microsoft que debemos tener? Dentro del proceso de migración para Microsoft, vamos a tener tres fases. La fase de evaluación, la fase de migración y la fase de optimización. Esa parte de optimización es nuestra parte final. Es nuestra parte donde voy a evaluar el costo. ¿Migración? ¿Cómo voy a migrar? ¿Cómo voy a impactar mi organización? ¿Se va a impactar? ¿No se va a impactar? ¿Qué modelo de migración escogí? ¿Por qué lo escogí? Validé todo lo que necesitaba y la evaluación es lo primero que debemos hacer. Debemos evaluar, conocer la infraestructura, saber qué hay dentro de las máquinas, que es lo que a veces no nos pasa. Ahora, aquí voy a hacer una pregunta para que cada uno la interiorice y se la lleve. A veces cuando movemos cargas de trabajo a la nube, yo conozco qué puertos o cómo funciona esa aplicación. ¿Tiene un front-end? ¿Tiene un back-end? ¿Tiene un middleware al frente del front-end? ¿Sé qué puertos se comunican? ¿Sé en qué redes estaban? ¿O sólo digo que me voy a llevar la aplicación para la nube y como estaba me la llevé? Eso hace que tengamos malas experiencias con la nube. Entonces, vamos a ver cómo mejorar nuestra experiencia frente a estas migraciones. Entonces, hablemos de la evaluación. Lo primero que vamos a ver de aquí, lo que vamos a ver en adelante es una herramienta que van a encontrar a palanca en Azure que se llama Azure Migrate. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descubrir. Hoy en día, esta Azure Migrate sólo está funcionando con VMware. Microsoft ya anunció un roadmap que va a hablar de poder hacerlo con Hyper-V y con servidores físicos. No tenemos fecha, pero está funcionando muy bien con VMware. Pero, ¿por qué con VMware? Voy a ir haciendo las preguntas que me han hecho a veces a mí que he estado en esta charla, por lo que no los escucho. No, no los escucho. ¿Por qué con VMware si es una pregunta que dicen y no Hyper-V? Porque los grandes data centers, hoy en día la gran mayoría están con VMware. Entonces, primero estamos descubriendo VMware. Además que la migración entre Hyper-V y Azure es mucho más amigable. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es descubrir, conocer cuántos servidores son, saber qué hay ahí. ¿Cierto? Entonces, lo primero que va a hacer esta herramienta es ese descubrimiento de conectarse al vCenter. El vCenter para las personas que no manejan el mundo VMware y porque están al lado Microsoft es como el Virtual Machine Manager. Es la consola de administración de centralización para la virtualización. Vamos a descubrir ese vCenter. Vamos a ver qué máquinas hay, todas. Y vamos a escanearlo. Y vamos a ver qué información nos da. Después de que tenemos esa información, que eso lo vamos a hacer con un servidor que se va a desplegar dentro de la infraestructura, un servidor de colección. Lo que vamos a armar son mapas de este tipo. Mapas donde yo voy a ver el front-end, el middleware. ¿Por qué puertos están conectando? ¿Por qué puertos estoy haciendo presentación de servicio? ¿Qué usuarios lo están utilizando? ¿Cuáles son mis data tiers? ¿Dónde estoy guardando la data? Con mapas claros como este que podemos llegar a armar con nuestra herramienta, yo sí puedo decir que puedo darle a mi cliente la tranquilidad de que sé qué es lo que voy a migrar y cómo lo voy a migrar. Sé que tengo que tener en cuenta qué puertos está utilizando. 389, puerto de Elda para autenticación. Está presentando servicio HTTPS y HTTP por el puerto 8443. Ya sé que ese middleware tiene que tener esos puertos. Ya sé que eso debo tenerlo en cuenta cuando monte mi red de escenario. Sé que cuando se monte esta máquina no debe tener problemas con esto. Y nuestra última fase de la evaluación es la que debemos evaluar. Esta es una ventana ya del assessment de Azure Migrate. Esta ventana, ¿qué nos ayuda? Nos está diciendo... Permítame un segundo con el apuntador. Ok, perfecto. Nos está diciendo el costo promedio de las máquinas. Me está diciendo qué máquinas ha descubierto. Me está diciendo cuáles tienen problemas para migración. Me está diciendo la talla que deben tener de máquinas. Me está diciendo qué tipo de herramienta puede utilizar para migrar. Ya me recomiendo una herramienta. Entonces, yo ya sé cómo debo llevar esa migración. ¿Listo? Ahora, pues, vamos a hacer un demo de Azure Migrate para conocer esta herramienta y esta forma que hemos hablado de cómo evaluar la información. Un segundo. Voy a pasar al demo. Acá estamos. Ok. Este me gusta mostrarles que este demo de Azure Migrate está abierto. Buscan Azure Migrate en Google y van a encontrar este demo abierto para que lo puedan hacer más exhaustivamente. Yo obviamente ya lo conozco y ya voy a pasar unos pasos. Entonces, vamos a ver qué es lo primero que hacemos. Permítame un segundo. Un segundo. Vamos a ir ingresando a este servidor. Este es un servidor que tiene el Bicentr. Sí, sí. Ahí estamos. Entonces, lo primero que vamos a ingresar es al portal de Azure. Entonces, vamos a entrar al portal de Azure. Estando dentro de nuestro portal, tenemos que generar un proyecto. Ese proyecto es donde se va a recolectar toda la información de lo que vamos a poder entregar y cómo vamos a ver esas topologías, esos mapas. Igualmente, estos mapas no se arman solos. Hay que hacer un proceso. Pero vamos a ver que es algo muy simple. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto. Vamos a buscar. Acá van a encontrar Migration Project. Ok. Vamos a decirle que vamos a generar un nuevo proyecto. Vamos a darle el nombre que va a tener este proyecto. Miren, aquí está la opción del Blade. Vamos a decirle que esto se llama Demo... Project Azure Migrate. Demos la fecha de hoy. Hoy es 24.08 del 2018. ¿Con qué suscripción vamos a trabajar? Si va a crear o va a tomar el resource group existente. ¿Cierto? Si yo le puedo decir que creen un resource group. Vamos a trabajarlo con el existente. ¿En qué data center va a quedar el proyecto alojado? Y le voy a decir crear. Es tan fácil como esto. Cuando ustedes hagan esto, solo deben tener un tiempo de espera prolongado. Es cuando descarguen la máquina que se va a desplegar en Vingua. Que es un OVF. Eso está pesando... A ver, ¿qué pasó? Nos dice que hay algo que no... Una validación, dice ahí. La suscripción, tu suscripción. A ver, Ruy, ok. Entonces cambiémosle... Leemosle otro nombre. Pasas por esto. De Mojira ponle, o no sé, como que quieras. Lees. Porque esa suscripción tiene para crear. Ya, ahora sí. Parece que era por el código. Listo, vamos a ver nuestra tarea. Bueno, miento, ya no lo creo. ¿Sí? Era el nombre pronto. Ya no lo está creando. Apenas tenemos nuestro proyecto ya creado. Vamos a esperar que no lo termine de crear. Ya pasó el deployment. Vamos a descargar un OVF. Ese OVF está dentro de las 10 gigas. Entonces, por eso les digo que este es el tiempo que sí debemos tener en cuenta. De esto hay algo muy bonito, pero que hay que tener en cuenta. Toda la colección de data que ustedes hagan, los primeros 180 días, no tiene costo. Después, de 180 días de recolección de información va a tener un costo. ¿Qué costos y cómo puedo mirar esos costos? Eso va a tener los costos que cobra mensualmente la parte de Analytics. Los volúmenes. Eso entonces hay que mirar cuánto va a pesar y no demorar más de 180 días en la evaluación. Pero con 180 días es más que suficiente. Son seis meses para poder hacer la evaluación de nuestro proyecto y nuestro proceso de migración. Vamos, que se está demorando un poco. Listo, ya no lo creo. Vamos a ingresar y lo primero que vamos a decirles es que vamos a descubrir. Cuando yo digo que descubrir, miremos que acá el primer paso es descargar un archivo OVF. Este lo van a descargar y se lo van a entregar a la persona que maneja la virtualización. O si ustedes mismos son las personas que manejan el VMware, van a desplegar esta máquina. Van a crear la máquina y con estas llaves de registro es que la máquina se va a asociar. ¿Listo? Ya teniendo esto hecho, vamos a ingresar acá al VMware. Permítanme un segundo. ¿Listo? Ya los hice. Con el vCenter. Acá está el usuario. Vamos a crear la información. Punto local, ¿cierto? Me faltó una L. Vamos a darle OK. El password se muy sencillo es... Espero que nos haya cogido el carácter especial. Y vamos a ingresar al VMware para ver un poco cómo se ve la máquina que tenemos ahí desplegada. Como les decía, esto es un demo que está abierto hoy en día. Todavía se puede realizar. Y pueden hacer muchos más pasos. Esta es la máquina que pesaba 10 GB. Que ya la desplegamos en este ambiente. Vamos a iniciarla. OK. Aquí me toca decirle... OK. Listo, ya la está iniciando. Vamos a conectarnos a la máquina. Vamos a abrirle que abra una consola. Listo, aquí ya no la acomodo a la pantalla. Y vamos a iniciar nuestra máquina de colector. Vamos a ver los pasos que se hacen para asociar. Y vamos ya a ver al final cómo se va a unir el colector. Listo, permítanme un segundo. Vamos a hacerle bien. Verst. Control. Ok, vamos a seguir. Esa es la máquina que yo descargo con SOBF. Ya viene con todas las características. Esto que vamos a decirle que sí. Vamos a ir aquí en la parte superior. Y aquí... OK. Perfecto. Vamos a minimizar esto. Esta máquina que dice Room Collector. Aquí es donde voy a hacer la configuración de que esta máquina se conecte con Vicente y envíe información a ese proyecto que acabamos de crear. Aquí. Y aquí es donde se desarrolla toda la magia. Entonces. Aquí primero me dice que... Debo leer los términos y condiciones. Aceptar. Él va a hacer una validación de que esté cumpliendo tres requisitos. OK. Vamos a venir por acá. Le vamos a decir continuar. Le voy a continuar. Vamos a hacer. OK. Aquí, ¿qué me está pidiendo? La comunicación con el host. Vicente Name o IP Address del host de virtualización. ¿Con qué usuario y qué contraseña me voy a autenticar para poder llegar a leer ese Vicente? ¿Qué es el Vicente? ¿Qué es el Vicente? ¿Qué es el Vicente? Aquí nos va a sacar unos scope del inventario. Si el Vicente tiene pool de recursos o no. Entonces vamos a escogerlos. Entonces vamos a escogerlos. OK. Aquí ya puedo darle continuar. Vamos a esperar que se nos active el continuar. Y aquí, ¿qué he hecho? Acepté términos y condiciones. Mire prerequisitos. Me conecté al Vicente. Me dice que está detectando una máquina virtual. Vamos a esperar que se active. Y me haría falta una parte. ¿Qué es esa parte? De conectar. Ya me conecté al Vicente. Ya puedo traer información porque ya estoy leyendo que hay una máquina. Pero me falta llevar esto hacia Azure para poderlo analizar. Entonces para conectarlo aquí en Project ID y Project ID y Project K. Voy a colocar la información que me genero acá. Vamos a ver si lo puedo llevar. De esta manera. Acá. No, no me está copiando. Bueno, aquí colocamos, damos continuar y ya nos aparece. Eso es por lo que estoy dentro de máquina, dentro de la máquina. Y listo. Así de fácil ya hicimos que nuestro servidor se conectara y empezara a enviar información hacia Azure. Después de esto, ¿qué sigue? Entonces vamos a ingresar a Azure nuevamente. Portal.ashr.com Cuando yo ya tengo información capturada. Vamos a pegar el usuario acá. Puedo empezar a hacer todo lo que vimos anteriormente. ¿Listo? Ok, vamos a esperar que nos cargue el portal hoy. Bueno. Vamos a darle. Listo, ya nos está cargando el portal nuevamente. Listo. Entonces, estamos dentro de nuestro portal. Tenemos un proceso de migración de proyectos. Y tengo unos proyectos ya montados. Listo. Dentro de lo que tengo, voy a ver los proyectos. Tenemos un Overview en ese proyecto. Tengo nueve máquinas creadas. 171 asesmen creados y 753 grupos creados con esas máquinas. Un segundo. Aquí tengo las máquinas, los asesmen que se han creado, como los he llamado hacia sus grupos. Entonces, vamos a ver las máquinas. Tengo nueve. Todas me dicen que no tienen de las dependencias para ver con quién están. No tenemos agentes instalados en estas nueve máquinas. Podemos ver, él ya me trae cuánta memoria, cuántos discos y cuánto almacenamiento está ocupando y cuántos procesadores tiene. Cuando ya vengo a la parte de asesmen, vamos a venir aquí al asesmen. Ya hay unos asesmen que ya el proyecto se mira de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ya sé que tiene implementado, ya sé que no. Vamos a ver nuestros asesmen, a ver cómo están. Se me están dejando entrar, permítanme un segundo. Vamos a cerrar acá. Muy lenta la conexión con el servidor. Ya. Entonces, permítanme un segundo. Vamos a venir aquí nuevamente a los proyectos de migración. Vamos a entrar a este demo, que este ya tiene, esos de los pasos que van a tener ahí, unos asesmen creados. Estos tres asesmen. Este ya está listo. Entonces, aquí podemos ver lo que les decía. Ya empezará a ver parte del costo. Cinco máquinas. ¿Qué máquinas se van a ir para allá? Aquí tenemos issues. Sobre la máquina puedo ver qué pasa y me va a enviar a la documentación para arreglar ese issue. Podemos ver qué talla me está dando en la máquina. Acá me está dando estándar A1 y A0, versión 2 para algunas. Me está diciendo en esta columna, cuál de las herramientas de migración que ahorita las vamos a ver puede utilizar. Azure Database, Azure Site Recovery. Entonces, estas máquinas están perfectas para llevar. No tienen issues. Las que tienen warning, algo está pasando dentro de la máquina que debo ver. ¿Qué puede ser? Que es un sistema operativo que no está soportado. Que hay un disco que de pronto esté round mapping en VMware. Entonces, aquí es donde entro a ver cómo puedo llevarme esas máquinas. Listo. Y aquí también pues ya tenemos el costo detail. Que es donde podemos ver cuánto me está costando. Eso me va a costar 305 dólares aproximadamente el mes. La estimación en cómputo y 57 dólares. No, 56 prácticamente en almacenamiento. ¿Listo? Y así es como se va a dividir. Con esto ya puedo saber que se está llevando ese costo mensual. Una comparación. Listo. Y aquí también en las máquinas. Con los grupos es que creo los mapas de servicio. Vamos a ver. Este nos sirve. A ver si este tiene ya un mapa armado. No. Tenemos aquí. Perdón. Vamos. Tenemos por aquí por el overbio. Este que ya está ready. Vamos a ver las máquinas aquí abajo. Creo que no me está bajando más acá. Readiness. Quiero ver. Hay una máquina que ya tiene esta. El uso de CPU, memoria, disco, red. Espera, me dijeron ahora los mapas. Se saca. Esta ya tiene dependencias creadas. Al tener dependencias ya nos puede mostrar un mapa. Esto con que lo hacemos distribuyendo los agentes a las máquinas. Y ya nos empieza a decir. ¿Cómo van a ir esas líneas? Que fallas, inbound, adbound. Nos va a decir. ¿Qué puertos se está utilizando? Vamos a agrandarlo aquí un poco. Y este es un mapa muy sencillo. Muy parecido al mapa que se mostró con anterioridad. Con eso ustedes pueden conocer su aplicación. Saber qué tiene la aplicación. ¿Qué son los puertos? ¿Cómo trabaja esa aplicación? Y no. Y somos los consultores. Estamos viendo un pequeño lapso de tiempo a una compañía. Y la estamos conociendo. Para ayudar a que esa migración sea simple. Y que sus cargas de trabajo en Azure sean simples. ¿Listo? Esto es un pequeño abrebocas de lo que se puede hacer con Azure Migrate. ¿Cómo podemos conocer toda esa infraestructura para llevarnos esas cargas de trabajo? ¿Listo? Entonces, vamos a continuar nuestra presentación. Y ahora tenemos las estrategias de migración y las herramientas. Ya para finalizar. Entonces, dentro de nuestras estrategias de migración tenemos cuatro estrategias. Vamos a hablar. Esas estrategias son el re-host, que es la primera. Esto se utiliza para cuando necesitan, hacemos la migración tal cual como estaba en nuestra parte en premise, que es tal cual. Tengo unos servidores con capa de presentación, Internet Information Service, y llevo hacia unas máquinas virtuales con una capa de presentación. Tengo la base de datos en mis servidores de base de datos y lo puedo llevar a servidores de base de datos o puedo utilizar el servicio de Azure Database y conectar este servicio web a estas bases de datos. ¿Qué hicimos? Migramos la aplicación, pero no la tocamos. Su código, su forma de ser y toda la esencia de su aplicación sigue siendo la misma. Que aquí estaba en una máquina física y aquí pasé a una máquina virtual en un cloud. Que esta máquina era una máquina virtual en Bingware, aquí pasó a ser una máquina virtual en Azure. Eso es el re-host. El re-host es escoger cómo lo tengo en mi ambiente, cómo funciona en mi ambiente, y sin alterar el código, sin alterar mi aplicación, sin tener que tocar ninguna configuración ni utilizar desarrollo, muevo la aplicación tal cual como está. De esa manera, pues funciona re-host. La siguiente que vamos a ver es refactor. El refactor, ¿en qué trabaja? El refactor consigue que es una estrategia, que sí voy a hacer pequeños cambios. Estos pequeños cambios solicitan que sean muy sutiles y que no vayan a modificar mucho la aplicación. Esto busca minimizar la administración de máquinas virtuales. Entonces, tengo mi capa de presentación y la puedo estar llevando a una capa de presentación de containers, ya para empezar a trabajar temas de DevOps. Entonces, ¿qué pasa? Que si estoy en un proceso de migración y me dicen, Jefferson, ¿y por qué no actualizamos? O yo conociendo ya lo que tienen con Azure Migrate, la organización y monté el mapa. Digo, bueno, ¿y a ustedes no les interesa irse a containers de una vez? Miremos ya un poco más la aplicación. Sí, mira, aquí podemos crear el contenedor. Los contenedores podemos crear la imagen y mover esa aplicación allá, allá, a esos contenedores. Y ya empezamos a trabajar temas de DevOps y se está migrando y actualizando la aplicación. Pero no necesitamos tocar código, la idea es que no se toque código. Igual, lo mismo con nuestras bases de datos. Cuando trabajamos nuestras bases de datos, buscamos llevarlas a un servicio de Azure SQL Database. ¿Qué está haciendo esto? Que tengamos una administración más simple, más sencilla. ¿Por qué? Porque aquí tenemos plataforma como servicio. Y aquí tenemos una parte de infraestructura que son los contenedores que se descargan, pero dependiendo cómo la despleguemos. Entonces, voy a tener menos administración, porque yo no me tengo que preocupar por estos SQL, sino yo ya compro el plan service que necesito, cuántas DTU, cuánto procesamiento, cuánta memoria, según como quiera comprar, para esas bases de datos y para las tallas de estas máquinas. Pero ya en la capa de sistema operativo de antivirus, de qué le va a pasar a ese sistema operativo del OS para arriba, si hay una gran cantidad de capas, hasta la presentación, pues ya me despreocupo un poco. Eso se vuelve una administración más simple. Voy a volverme un minuto. En Rehost, yo lo que estoy diciendo es que voy a máquinas virtuales. Mi administración, aunque me quité desde la capa hipervisión hacia abajo hasta la capa física, yo sigo siendo dueño del sistema operativo, entonces yo tengo que estar pendiente de ese sistema operativo que pasa. La otra estrategia que encontramos ya es una re-arquitectura de la aplicación. Esto permite a que las empresas empiecen a pensar ya en un tema más profundo de DevOps, empiecen a pensar más en temas de cómo van a sacarle el fruto a estar en la nube de una manera más óptima y aprovechando el proceso de migración. Como re-arquitecto esa infraestructura, esto quiere decir que esta migración sí es un poco más compleja, porque muy seguramente voy a necesitar tocar código. Voy a necesitar a terceros que no tenía contemplados, como de pronto si la aplicación que yo tengo en mis servidores es una aplicación de un tercero. Y quiero llevarla en esa migración. Entonces aquí ya empezamos a hablar de containers y functions, y ya empezamos a hablar de bases de datos, pero como CosmoDB, que son bases de datos muy robustas y que me cobran es por procesamiento. Esto es para manejar petabytes de información. Entonces aquí es donde yo debo empezar a evaluar si toco código o no toco, o si es re-arquitecto, hago un re-host, hago un factory, ¿qué debo hacer? Y la última y más robusta, o sea, que tiene mucho más que hacer, es la reconstrucción. El review o reconstrucción de nuestra aplicación, ¿por qué? Porque podemos venir de una aplicación legacy, una aplicación que está funcionando en Windows 2003. De pronto para algunas personas digo, uy, pero 2003 no está en legacy, pero ya no está en soporte. Entonces esas son de las cosas. Yo ya no lo puedo llevar, migrar fácilmente a Azure y dar las garantías que debo dar de esa aplicación. De pronto esa aplicación está en un framework punto uno. De pronto esa aplicación, en su momento de concepción, tuvo otra metodología de desarrollo. Y no las que se manejan hoy en día como orientados a objetos y demás. Que ya tienen los programadores para trabajar. ¿Cierto? Ya las clases no son las mismas. De pronto se crearon clases, se crearon líneas de código. Que ya hoy en día los CIDES ya entregan en librerías para invocar y trabajar mucho más fácil. Y que nuestras aplicaciones sean mucho más ligeras. Cuando yo hago esta reconstrucción también estoy pensando en temas de IoT, en temas de Machine Learning. En cómo yo puedo reconstruir esta, no solo la capa de aplicación, también nuestra capa de base de datos. A veces hay que pensarlo. Ya les pongo un ejemplo. Y es, ¿qué pasa si yo me quiero esta aplicación? Está en framework punto uno o visual basic. Y acá está mi capa de data, está por allá en FoxPro. Que son tablas no relacionales. Lo primero por allá que se empezó a ver de tablas de cuando se empezó a hablar de base de datos. Entonces, yo debería llevar todo este esquema de FoxPro a un sistema ya de base de datos relacional. ¿Cierto? Y llevar mi aplicación. ¿Y por qué hablamos de IoT Machine Learning? ¿Qué pasa si yo genero un modelo que consulte mi información que tengo hoy en día en la nube, en mi base de datos? Y empiezo a generar información o predicciones que generan valor al negocio. Como saber por qué se bajaron las ventas. Saber por qué los clientes no están comprando o no están adquiriendo mi producto. Saber por qué la maquinaria está bajando. Que ahí podemos tener temas de IoT que nos escriba. Entonces, ahí cuando ya hablamos en este proceso de review, entran muchos más gentes a jugar para saber cómo podemos reconstruir nuestra aplicación y hasta dónde la podemos llevar. Estos cuatro modelos, quiero hacerles un repaso. Son las formas como debemos pensar cuando afrontamos una migración. ¿Cuál es el mejor modelo? Eso lo define cada organización y cada necesidad de migración. Y cómo conozcan a su cliente. De pronto el cliente quiere un re-host, pero resulta que hacer un refactor para él es muy sencillo. Y le va a generar valor. Entonces, ustedes, como expertos que van a ser en Azure, van a tener que ayudar a sus clientes a tomar este tipo de decisiones. Entonces, por último, voy a hacer un repaso. Recordemos, tenemos el re-host, el refactor, el re-archit y el review. Son las cuatro maneras como hoy en día debemos pensar. Aquí quiero darles un consejo. Y es, no nos casemos con estas cuatro. O sea, hoy en día trabajamos así, pero estemos constantemente en desarrollo. La nube es algo que gira todos los días. Es una bola de nieve que se hizo hace unos años y hoy en día es gigante. Y ya se genera cambios. Y estos cambios no los podemos cerrar. Tenemos que irlos adaptándonos a cada uno de ellos. Vamos a hablar de optimizar. Después de que yo ya tengo mis servicios en la nube, debo hablar de cómo voy a trabajar esos servicios. Entonces, ok, ya hice el proceso de migración. Ahora debo administrar dentro de la infraestructura de Azure para la administración de costos está Clouding. Clouding es una herramienta que adquirió Microsoft, la envidió a Azure y podemos administrar costos y tener tableros de control para la administración de nuestros costos. De cuánto estamos gastando, de lo que hablábamos en un inicio de que si la máquina vale 5 mil, cuánto es la proyección de gasto, cuánto puedo ahorrarme. Entonces, con Clouding es un servicio que se encuentra dentro de Azure, pueden hacer la administración del costo de sus servicios. Esto lo pueden apoyar mucho en la parte de monitoreo, que la vamos a ver en unos slides adelante. Tenemos habilitar la seguridad, tenemos el Security Center. El Security Center es demasiado importante. No le hemos dado la importancia en algunos lados que se merece. Un momento. ¿Por qué digo esto? Porque esta es una herramienta que va a evaluar cómo están implementados los servicios dentro de Azure. Y nos van a decir, de las 15 máquinas que usted tiene, 16, la gran mayoría están rojos. ¿Por qué puede estar una máquina en rojo sin un Security Center? Porque el puerto 3389, que es el puerto de RDP, de escritorio remoto, está abierto frente a Internet. Sí, pero es que es la concepción de la nube de que siempre está abierto. Sí, pero no debería estar abierto. Por temas de seguridad, es el que más ataca. Las redes, hay redes no seguras. ¿Por qué? Porque no les tengo Network Security Groups a las redes. Los servicios de almacenamiento, los servicios de aplicaciones están asegurados correctamente. Y él me ayuda a tener la salubridad de la seguridad. Que nuestra plataforma esté ajustada a unos parámetros de seguridad mínimos. Y él nos va guiando en la parte roja, cuando van entrando, él nos va guiando. Entonces, eso ayuda a que generemos mayor confianza sobre los servicios en la nube después de nuestra migración. Después de eso tenemos los monitoreos. Debemos monitorear, hacer toda la parte de Activity Lock. Una máquina cambió poder mirar procesador, memoria, usabilidad de las máquinas. Con eso, y claro, ni puedo saber si mi organización sí necesitaba eso. Aunque Azure New Rate me jaló una talla para la máquina. Puede ser que después de mucho tiempo, el proyecto ya no fue más. Empecé a quitarle cargas de trabajo a esa máquina. O entró un proyecto nuevo que entró en otras máquinas virtuales y esta máquina empezó a bajar su productividad. Tengo que quitarle capacidades para sostener esa máquina tan costosa. Y eso es de las cosas lindas que tiene el cloud, que es flexible. Entonces, bajo mi talla y tengo cómo mantener mi costo en control. Y todo esto también lo puedo hacer apoyado en el monitoreo. Por último, de la optimización que nos dice Microsoft que debemos hacer es proteger nuestros datos. Dentro de Azure tenemos Azure Backup. Azure Backup nos hace backup a nivel de las máquinas virtuales. Quiere decir, la máquina virtual la puedo estar respaldando en una bóveda. Si se me dañó, la puedo restaurar en otro datacenter o restaurarla en el mismo punto de origen. Puedo llegar a hacer backup a nivel de la data. Entonces, esto también es uno de los puntos que a veces decimos como usuarios. Ah, es que como estoy en la nube, la SLA ya es el 99.99, pero la data es mía en el mayor de los casos. Tenemos que cuidar nuestra información. Entonces, hagámosle ese backup. La backup es una práctica que no podemos perder. Ya para terminar, vamos a ver las herramientas que podemos utilizar. Ya hoy hablamos de una y hablamos bastante. Y el futuro nos dice que esa es la herramienta que vamos a utilizar. Pero aún tenemos otras porque no estamos cubriendo, como dijimos, HyperMain, Servidores Físicos. Entonces, hay otras herramientas que podemos utilizar. Entonces, para nuestros assessment, tenemos Azure Migrate, que fue la herramienta que vimos hoy. Este es el futuro. Hacia allá vamos y es la herramienta que Microsoft nos va a dar para trabajar. Después de esto tenemos la guía de Azure Database Migration. Es una guía que nos dice qué debemos mirar y evaluar para mirar que nuestras bases de datos se migren correctamente. Para saber que la base de datos que yo tengo hoy día en OnPremise la puedo llevar a Azure. Mire, he visto muchos lados que por no utilizar esta guía, dos, tres semanas, casi un mes, tratan de migrar una base de datos. Y va hoy uno y mire qué pasó. Y usted evaluó si esa base de datos se podía migrar. No. Pues es que como es nube, pues yo hice el backup y lo iba a poner allá arriba y eso le mo... No. Tenemos toda una guía que nos dice cómo debemos migrar. Microsoft Assessment and Planning Tool. Esta herramienta nos ayuda a mirar tallas y a mirar un poco, no nos dice el costo, si la talla de la máquina según el uso que tenga. Y podemos hacer assessment de esas máquinas. Podemos hacer máquinas físicas, podemos hacer máquinas en Hyper-V, podemos hacer máquinas virtuales. Es muy robusta. Es una máquina que se instala dentro de nuestras organizaciones. Otro servicio que se instala necesita tener permisos por SSH, si voy a hablar del mundo Linux, si WMI, si voy a hablar del mundo Microsoft. Y ya con eso él recolecta toda la información. Como es una herramienta estadística, yo recomiendo mínimo dos semanas para saber, para que él me traiga las estadísticas de las máquinas. Y con eso también podemos planificar hoy en día. ¿Qué tiene que no tiene el Azure Migrate? No puedo hacer los mapas. Es una herramienta estática. Trae la información y exporta datos en un Excel. No puedo mirar puertos, no puedo mirar ese tipo de cosas que sí puedo llegar a hacer con Azure Migrate. No me va a recomendar una herramienta de migración. Solo me va a decir, esta es la máquina, tiene 15 GB, el máximo utilizado de memoria fue tanto, el medio fue tanto, el promedio fue tanto, y así con memoria procesador y disco. Pero es una herramienta que tenemos hoy en día para utilizar. Ya para terminar, tenemos las herramientas de migración en las cuales tenemos Azure Site Recovery. Azure Site Recovery no solo es la solución de Disaster Recovery de DRAS que tiene Microsoft, sino también es su herramienta principal de migración. Entonces con Azure Site Recovery lo que hacemos es como si fuéramos a proteger una máquina ante un desastre y después la colocamos productiva en Azure. Solo que después esa máquina ya no la vamos a devolver a un baúl de Azure Site Recovery. Va a quedar productiva 100%. Es una de las maneras que tenemos cómo migrar. Es una de las maneras con las que yo he migrado gran cantidad de servidores y no he tenido ningún problema por el almacenamiento o lo que pesa. ¿Cuánto se va a demorar? Tenemos límites. ¿Y qué se basa en esos límites? ¿Cuánto está el canal de mi organización? ¿Cuánto voy a migrar? Entonces todas esas son de las cosas que debo ver. Muy buena herramienta. Data Migration Assistant. Es un asistente que se instala y ayuda a migrar la base de datos a la nube. Se conecta a la nube, se conecta al servidor, hace el análisis y la sube. Si utilice la guía anterior, con esta herramienta la migración de mi base de datos debe pasar sin ningún problema. Y por último tenemos Azure Data Bots. Azure Data Bots es un servicio que nos entrega Microsoft. Microsoft es una caja para conectar en nuestro data center y descargar la información a él. Esto se utiliza para cuando hay demasiada información, cuando estamos hablando de muchas teras o de pronto hasta petabytes de información. Entonces nunca vamos a pasar esto por la nube. Entonces podemos descargarlo. Se envía hacia un data center de Microsoft. Microsoft conecta, restaura la información rápidamente y tenemos nuestra información en el cloud para empezar a utilizarlo. Estas son las herramientas de migración validadas por Microsoft. Una pregunta, mi estimado. En el tema de Azure Data Bots, ¿es un costo aparte? ¿Está dentro de la suscripción, del pago? No, esto es aparte. Aparte. Eso es aparte y tenemos que tener en cuenta nuestros tiempos de fletes, ¿no? ¿Cuánto demora el equipo en entrar a cada uno de los países? Eso, pues, según los temas de migración y eso cambia de cada país. ¿Y cuánto me demoro yo en enviarlo al data center? ¿Cierto? Entonces, esa es otra de las herramientas que tenemos. Pues en Colombia no la he utilizado hoy en día. No he tenido la necesidad, pero hay que tener a veces los tiempos. Con los tiempos de que mientras más que toque, después de que yo copie la información, ¿cómo la voy a llevar? Porque si son máquinas virtuales, ¿cómo hago el merge después de esas máquinas? Ajá. Entonces, debería tener producción apagado mientras envían y restauran. Entonces, eso se hace con el correo que entrega Microsoft y uno lo atrae, se la traen, se la ponen, la llevan, pero pues siempre hay que tener en cuenta esos tiempos. Y pues puede variar dependiendo del país. Interesante. Listo. Entonces, les dejo las herramientas que tenemos. Nuevamente voy a devolverme. Las herramientas de assessment, en esto me gusta enfatizar mucho, porque siempre he pensado que una buena migración, que dijimos una migración simple, y una administración simple en Azure, es si hiciste un buen assessment. Si tú tuviste el tiempo de conocer qué era lo que ibas a migrar, si sabías lo que estabas migrando. Que es un poco de lo que yo decía, a veces nosotros cuando iniciamos con los temas de Azure hace muchos años, pues se ponían servicios allá, pero uno no sabía qué hacía. Y tampoco nadie le dijo. No habían todas estas herramientas que tenemos hoy en día. Ya con esto, pues damos por terminado la sesión de hoy, espero haya sido de mucha ayuda para todos ustedes sobre cómo poder planificar ese camino a la nube, cómo, si en sus organizaciones dijeron, vamos a tener un retorno de inversión del 30% del presupuesto de IT, que realmente sepan cómo planificar y cómo tener ese retorno de inversión, y cómo puedan hacer antes muchas más cosas en la nube de Azure que está para todos ustedes disponible. Claro, claro, para Hyper-V hoy en día podemos utilizar Microsoft Assessment and Planning Toolkit, esta herramienta. Dice Hyper-V y máquinas físicas para hacer assessment. Azure Migrate hoy en día solo está para VMware. Microsoft ya habló y dijo, sí voy a hacer mi roadmap y esta va a ser mi herramienta única de migración. Pero no ha dicho en el roadmap cuándo va a empezar a lanzar para Hyper-V, para físicas, para bases de datos. Ah, ok, ok. Por ahora tenemos Azure Migrate para VMware, tenemos la guía para base de datos y las demás plataformas la podemos hacer con el Planning Toolkit. ¿Eso, el Azure Migrate también sirve para VMware Pro? No, este va para planes corporativos, o sea que sea un host S-Site y sea, y tenga, mínimo tiene que haber un host S-Site. Ah, ok, ok. Sí, sí, porque es lo que... No, es para, porque digamos que en los temas de, pues, VMware Pro no hay, pero digamos es VMware Style Workstation, no sé si te refieres a eso. Sí, claro, esa es la pregunta que me están haciendo en el auditorio. Después el tema de VMware, hay una versión también que es corporativa que se llama, tiene S-X creo que es, si no mal recuerdo. Sí, el host S-Site, que se, las corporativas son las que vienen, el host S-Site para VMware es lo que viene, es su hipervisor, es su capa de hipervisión, y VMware me lo permite gratuito. Hoy en día yo puedo descargar S-Site y montar un host, no tengo alta disponibilidad, no puedo meter más de 8 núcleos por una máquina, tiene unas, porque es gratuito, ¿cierto? No me lo dejas descargar y utilizar, y no estoy incurriendo en ninguna legalidad. Pero no tengo vCenter, no tengo vMotion, no tengo nada de alta disponibilidad de todo esto que nos da la virtualización. Cuando ya tengo, yo ya empiezo a pagar licencias, ya tengo vCenter, puedo tener vMotion, puedo tener storage vMotion, puedo tener HCI y unas cantidades de cosas que me da VMware. Cuando ya tengo esto, con Azure Migrate me puedo conectar o al host S-Site o al vCenter para ver todos los hosts S-Site que tenga la organización para descubrir las máquinas. Ah, ok, listo. Esa era la pregunta. ¿Esa era la pregunta? Ajá. Listo, vale, perfecto. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Sobre las herramientas de migración. El tema del portal también, por ahí hacen una pregunta y me dicen, el tema, he visto que el portal de estudio estaba en previo, es lo que, bueno, yo también pude ver, en el momento que usas desde el migration. Ah, bueno, eso es porque es el demo que entrega Microsoft, es un portal de demo de ellos. Ah, ya. En previo. Sí, como les estaba diciendo, ustedes pueden entrar a Microsoft, buscar Azure Migrate y hacer el Hatsang, el Hatsang Lab, que es lo que yo estaba ejecutando. Pero esto ya está productivo en los portales. Ah, ok. Buen dato. Sí, dame un segundo. Eso no... ¿Y me dijiste? Claro, este es el preview porque es el del laboratorio. Ah, ok. Pero sí está operativo ya en entorno, portal oficial Microsoft. Sí, claro. Si nosotros entramos al portal de Azure, ya está totalmente operativo. Ah, vale. Ah, ya. Este sí ya sería... Es que no sé por qué me está molestando con los certificados, me toca eso, tal vez hasta que me cargan las páginas. Sí, vale. No, no, no hay problema. Pero no, eso está... Pero no, eso está... Pero no, eso está... Pero está... Eso ya está bien. Esto es por lo que es el portal de pruebas del laboratorio. Como les decía, si ustedes quieren dar mucho más, hacer el mapa, pueden hacerlo buscando dentro de Azure Migrate. Y ahí dice, al final de la página, dice Hudson Lab o laboratorio. Y pueden hacer todo este laboratorio. Son como unos 30 minutos de laboratorio, de la herramienta. Ok. Por aquí también me dicen si es posible que en alguna otra charla de repente tenemos el tema de ahí. Y luego el tema que viene, ¿cuál fue el que comentamos? El otro vamos a hablar, ya es un poco más de lockers, de contenedores. Contenedores, sí. Entonces vamos a hablar de estos... Pero por ahí me están pidiendo, no sé si será posible, de que hagamos una sesión, ya sea a cualquier momento, de repente en meses posteriores, como esté ese tiempo, sobre el tema de cómo comunicar un on-premise con Azure. Estamos hablando de un servidor y que haya ese tema. Es lo que me están pidiendo. Bueno, ahí hay varios escenarios que podemos ver dentro de nuestros ambientes híbridos. Este señor, Site Recovery, nos hace comunicación con Azure. Tenemos VPN, Site to Site, a nivel de comunicación. Este servicio se puede comunicar y es un servicio híbrido donde yo puedo instalar unos agentes, si es Hyperme, o debo instalar un servidor si voy a comunicarme para llevar mi DRAS, mi disaster recovery as a service a la nube. Igualmente me sirve como el proceso de migración. Entonces hay varios escenarios híbridos que yo puedo tener y puedo mirar cómo comunicarme con Azure. Entonces, como Site Recovery, hay uno. Yo puedo hacer una VPN Site to Site, que es esa VPN, que eso es con infraestructura como servicio. Puedo conectar mi red virtual que creé en Azure con mi firewall on-premise. Y al hacer esto, lo que tengo es como si fuera otra red que está fuera de mi organización, pero la alcanzo y la veo como si fuera una red externa. Sí, a veces no me gusta utilizar el término LAN extendida porque eso no lo es. No, claro. Eso no es una LAN extendida. Es una LAN extendida. Que a veces sí le dicen eso y no lo es. No lo es, sí. Y es una red totalmente diferente y debemos a veces planificarlo porque ya que hablamos de este tema, uno de los errores cuando hacemos las migraciones es que arrancamos. La red que da Azure es la 10.0.0 máscara, es una máscara gigante, 16. Y me ha pasado con organizaciones que arrancan con eso y no tienen en cuenta y cuando hacen ambientes híbridos de que las redes empiecen a ver, resulta que yo también tengo la 10, la red 10 algo en mi segmento máscara 24 y empieza uno a sufrir. Esas planificaciones, esos tips que va sufriendo uno al día a día. Claro, entonces por ahí te comprometemos también a ver una charla de esas porque igual hay veros en el auditorio que sí quisieran ver un tema así. El tema de inmigración es súper interesante y abre una puerta a una nueva charla. Claro que sí, esa es la idea. Si quieres, Iván, tómala y formamos una charla bien interesante basado en lo que se solicitó en el auditorio. Ok, entonces, bueno, nuevamente pon tus datos de tu correo o si tuvieras algo para que te puedan escribir, ¿no? Con toda... Ah, bueno, sí, les voy a... Pon tu entrada. A ver, quitemos esto. O un link por ahí. Este, al final, bueno, luego ya me mandas la PowerPoint para compartirla, que también le están pidiendo. Claro que sí. Para que lo puedan... Dejámoslo por aquí. Vamos a escribirlos aquí. Vamos a escribir aquí. Bueno, mi correo. Pueden escribirme a estos correos. Vamos a escribir a este. Ag.com También pueden en TPS Tu blog correcto. Este es lo que te voy a decir. Ahí encuentro en mi blog donde hablo muchos temas de inicio de Azure. Hablo muchos temas muy importantes. Que es una viability set. Que es un resource group. Que son temas básicos a veces que obviamos en Azure, pero son muy importantes. Y a veces cuando empezamos a hacer cosas, no las vemos. También si me escriben y quieren ver algún tema, a mí me gusta es mucho escribir. Poco hago videos. Porque creo que cuando uno... El video está hecho para funcionar en un ambiente ideal. Que uno prepara como persona que hace el video. Pero no está toda la teoría. A mí me gusta es escribir mucho más. Pero si queremos, podemos mirar algunos videos o algo. Para empezar a incursionar en este mundo. No, claro. Acuérdate que también la sesión va a ser grabada. Está siendo grabada. La voy a colgar en el portal del canal de Ventana de Tecnología. Que es el canal de YouTube. Donde se van a subir todas las charlas. En general de toda la gira. Y este... Listo, perfecto. No, pues estos son los datos. En este correo me pueden escribir. Es mi blog en el que quiero. Si hay algún tema que de pronto necesiten. Puedo ayudarles. Ahí me pueden localizar. Si quieren un tema de... Mira, ¿por qué no escribes sobre esto? O me pasa esto. Pueden hacerlo. Y ahí con mucho gusto estaré para poderlos apoyar. O tanto escribiendo o dando una asesoría. Ya, listo. Muchísimas gracias, Gerson. Te agradezco el tiempo. Sé también que tienes un día también alargado. Alargado igual que yo en el tema del trabajo. Y te agradezco. Es tu primera vez en la gira. Este es el segundo año, como te repito, de la gira. Y tenemos el gusto de tenerte de invitado. Y también estrenando el Premium VP. Entonces, toda la gente en el auditorio también te manda muchos saludos. Lo que tengo acá es un tema de interno. Porque he tenido problemas para la escritura con el teclado ahorita. Entonces, te queda muy agradecido. Y espera verte en una sesión nuevamente. Claro que sí. Ahí tenemos otra sesión programada para que empecemos a hablar. Iván, pues patrocinemos la de contenedores. Vamos a hablar contenedores for Dummies. Vamos a hablar qué es esto de contenedores. Qué es esto que todo el mundo está hablando un poco de DevOps y contenedores. Pero pues como que todos hablamos, pero a veces no aterrizamos qué es esto. Bueno, entonces la siguiente charla que teníamos programada es entendernos estos contenedores. ¿Qué son? ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve de verdad? ¿Qué es el register? ¿Qué es una imagen? ¿Qué es un contenedor? ¿Dónde viene eso? ¿Quién se inventó eso? ¿Y para dónde va? Entonces, esa es la idea de nuestra siguiente charla. Creo que es en septiembre. Sí, en septiembre. Lo lanzamos igual por el canal y por el blog. Y por las redes también que están viendo, lo veo en los grupos que también lo están compartiendo bastante. Y tenemos un gran alcance con ellos. Listo. Listo. Entonces, muchísimas gracias Gerson. Un abrazo de acá desde Perú. Y te quedo muy agradecido. Vale, Iván. Muchas gracias. Bueno, y a todos en el auditorio, muchas gracias por su tiempo. Sobre todo un día viernes. Y nos vemos en una próxima oportunidad.